Bien, a ver, vamos a comenzar, creo que ya estábamos en la hora indicada, ¿no? Un poco más grande está vista, sí. Listo, chicos, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, se ve, ¿no? Ya, muy bien, entonces, a ver, la diapositiva, a ver, vamos a ver. Bien, esta semana, semana 10, en trigonometría, vemos el tema de transformaciones trigonométricas, ¿ok? Bien, digamos, acá ya estamos pasando, digamos, la parte teoraica de trigonometría, ¿no? Hemos visto desde la semana 7, me parece, las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces, desde la semana 7 a la 10 hemos visto, pues, toda, ¿no? La relación de identidades trigonométricas que podemos utilizar. Las que siguen son un poco más geométricas, ¿no? O sea, está relacionado a un triángulo, ¿no? Como son las resoluciones de triángulos unicuángulos, ¿no? Y otras relaciones están relacionadas a las circunferencias trigonométricas. Ok, entonces, eso es lo que se nos viene ahora, en este caso, ¿no? Pero, bueno, para acabar ya con, digamos, la parte teoraica de trigonometría, vamos a ver transformaciones trigonométricas. Bien, ya hemos mencionado, ¿no?, que la trigonometría tiene una aplicación, en realidad, a protecciones, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería es la más clara, ¿no? Y otras ramas de los estudios que se hacen, pues, en pregrado, ¿no? Como es el cálculo integral, ¿ok? Esto me parece que también llevan los que estudian derecho, ¿no? O economía, ¿no? El cálculo integral usa mucho la versión trigonométrica, ¿no? Porque hace uso de identidades. Identidades que pueden ir de las identidades fundamentales hasta las transformaciones trigonométricas. Ok, entonces, hay un interés por estudiar esto. Bien. Luego, bueno, tenemos contenidos, que en primer lugar están las transformaciones trigonométricas, transformaciones de producto de la suma o diferencia de senos y cosentos. Ya, en realidad, esto de acá vendría a ser un título y esto sería un subtítulo, ¿no? Bueno, luego las transformaciones de suma o diferencia de producto de senos y cosentos. Esto de acá, en realidad, es, digamos, la transformación inversa del segundo punto. ¿Ok? Es la transformación inversa del segundo punto. Bueno, luego vamos a los retos objetivos. Bueno, están relacionadas nuevamente a esas identidades, a poder identificarlas, ¿no? Y usar las situaciones de contexto, ¿no? Por ejemplo, los problemas que vamos a resolver ahora, ¿no? Es una teoría de la vida que pueden que sean, pues, propuestas en tantos exámenes, pues, que tienen que realizarse, pues, cada una de las cuatro semanas aproximadamente, ¿no? Bueno, el segundo exámenes, pues, ya está próximo, ¿no? Luego, bueno, ya comenzamos con la teoría, comenzamos con las transformaciones en producto de la suma o diferencia de senos y cosentos. ¿Ok? O sea, si tú tienes una suma o una diferencia de senos y cosentos, toda esa expresión la puedes llevar a un producto de senos y cosentos. O, por ejemplo, esta de aquí. Ahí tú tienes una suma de senos, ¿no? Esa suma de senos la puedes escribir como un producto de senos o cosentos. ¿Cómo se va a escribir? Ah, pues, se va a escribir de esta forma. ¿No? Doble producto de seno de la semisuma, o sea, a más b medio, por coseno de a menos b medio. ¿Se ven? Ahora, hay que tratar de recordar esa estructura. Porque de este tipo hay cuatro. ¿No? O de esta forma, ¿no? Hay cuatro. O sea, también podría darse este otro caso. Diferencia de senos, ¿no? Diferencia de senos, senos de a menos, senos de b. ¿Y cómo se va a escribir? Ugo, se va a escribir muy parecido a esto de aquí. Y, bueno, ¿qué es lo que podemos notar? ¿Cuál es la diferencia? A ver, el 2 no es diferente, ¿no? Porque acá abajo se repite. El ángulo tampoco. Acá el ángulo que es a menos b medio tampoco es igualito. ¿Qué cambió? Ah, pues, notan acá la razón seno, luego la razón coseno, y acá abajo coseno seno. ¿Ok? Entonces, ha cambiado las razones, ¿no? Ahora, la diferencia de senos comienza con coseno. Y termina con seno. Y en la suma de senos comienza, ¿cómo era? Ah, empezabas con seno y luego con coseno. ¿Está bien? Ya, entonces tienes, digamos, dos transformaciones. Todavía faltan otras dos, porque también se podría presentar este caso. El caso cuando tienes una suma de coseno. Cuando tienes una suma de coseno, ¿no sería igual a qué? A, pues, sería igual a dos coseno de a más de medio por coseno de a menos b medio. Ahora, noten que toda esta expresión, toda esta expresión, es muy parecida a las dos anteriores. ¿No? ¿Tienen algo en común? Pues sí. ¿Cuál es ese algo en común? Ah, pues dos, ¿no? Dos es algo en común, es algo que se va a repetir. ¿El ángulo? El ángulo también, ¿no? También es el ángulo. ¿En qué se diferencia? Ah, bueno. Acá había una combinación de senos y cosenos al igual que abajo, ¿no? ¿Sí? Acá está combinando. Pero acá ya no. Y no hay una combinación. Es cos, cos. Ah, entonces cuando tengo suma de cosenos, que sería igual a productos de coseno. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más tenemos aquí entonces? También tenemos diferencia de coseno. La diferencia de coseno sería igual a... A ver. Sería igual a... Sería igual a... Ya. Noten que si aparece el dos. Ah, pero este es un menos dos. Ya. Entonces hay una diferencia, ¿no? Una diferencia casi imperceptible, ¿no? Algo muy particular que tiene que ver con el signo. Ya. Entonces, en diferencia de coseno, ya no es dos, sino menos dos. ¿Ok? Luego tiene seno acá y seno aquí. No, se mantiene la razón seno. Oh, diferencia de coseno es producto de seno, ¿no? Con un signo menos adelante con el dos. El ángulo sí se mantiene igual, ¿no? Es semisuma, semidiferencia. ¿Ok? Ya. Ya, entonces ahí es donde podríamos particularizar, ¿no? Podemos hacer algunas observaciones. Ya, la observación sería, pues... Esto de aquí, para, digamos, denotarlo rápido, vamos a llamarle semisuma. O semisuma de A y B, ¿no? ¿Ok? Lo podríamos denotar así. ¿Qué significa semisuma? Ah, pues la mitad. Recuerden que semi significa la mitad de la zona. Ya hay otro término que es este de aquí, A menos B medio. ¿No? ¿Qué significa esto? Ah, pues, es la semidiferencia. O sea, la mitad de una diferencia de estos números, ¿no? A y B. Bueno, A y B son ángulos, ¿no? Pero también se puede reposar como número cuando llevemos a radianos, ¿no? En una equivalencia. Bien. Entonces, ahí tenemos ya, digamos, la primera parte de la teoría, ¿no? No es tan difícil recordar todas estas porque son muy parecidas. Solo hay que ver los detalles, ¿no? En qué son iguales y en qué son diferentes. Bien. Entonces, ya tenemos ese punto. Ahora vamos al siguiente punto donde tenemos que ver las transformaciones de inverte. A ver. Por ejemplo, tenemos ahora productos, ¿no? Tenemos productos estos de aquí. Productos de 2 seno de A por coseno de B. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a transformarlo ya sea a una suma o diferencia de seno o coseno. ¿Ok? Por ejemplo, este producto, 2 seno de A por coseno de B, es igual a esto. A una suma de esta. ¿No? Pero tiene que tener este orden, ¿no? Este orden es el que tiene que tener. Primero seno, luego coseno. ¿Ok? Ya. Entonces, digamos, siendo un poco más curiosos, ¿no? Podríamos decir. Se darán cuenta que en las transformaciones que hemos visto anteriormente, aparecía este término de acá, que era 2 seno por coseno. Y lo convertía en una suma de seno. ¿Ok? Entonces, básicamente, la transformación que estamos viendo en la siguiente diapositiva tiene que ver con estas que ya hemos visto, ¿no? A ver, así de manera de explicarles un poco cómo podrían relacionarlo. Al menos la primera. Esta primera con la primera de la siguiente diapositiva podrías verla. Tú podrías, digamos, nombrar este ángulo de aquí, la semisuma, como alfa. ¿Ok? Y el otro, a menos b medio, como beta. A ver, me faltó el igual ahí. Acá podrías nombrarlo como beta, ¿no? Ya, yo les pregunto, ¿cuánto sería alfa más beta? O sea, ¿cuánto sería la suma de a más b medio, más a menos b medio? A ver, chicos, ¿cuánto sería la suma? La a, sería a, ¿no? Si tú sumas esta fracción, más esta otra fracción, te va a salir a. ¿Ok? Ya, entonces ahí tienes ese término. Luego, ¿qué podríamos hacer? Ah, podríamos hacerlo así. Y luego, ¿qué pasaría si tú restas estos tipos? Alfa menos beta. O sea, este de aquí que es alfa, menos este otro tipo que es beta. ¿Cuánto sería la diferencia de esta fracción, menos esta otra fracción? Bueno, chicos, ¿cuánto sale? Son fracciones homogéneas, por supuesto, ¿no? Si estás restando. B, claro, muy bien, 4, granos, 3, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, escribiendo eso de ahí tendrías 2 seno de alfa por coseno de beta. No, esta parte de aquí. Haciendo el cambio de variable, ¿no? Como lo hemos llamado aquí arriba. Luego sería seno de A. ¿Pero seno de A quién es? Ah, pero A es esto de aquí, ¿no? Seno de al, seno de alfa por coseno de alfa por coseno de alfa. Signo más ahí, más C9. Ya, pero ese B lo vamos a escribir de otra forma. Ese B lo vamos a escribir como alfa menos B. Alfa menos B. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahí tienes, pues, ya la relación de producto a suma. Y esa relación de producto a suma, es lo que estamos viendo en la siguiente idea positiva. A ver, a ver si hay. Bueno, apenas se ve en lo primero. Ahí está, ¿no? Fíjense. Vamos a borrar esta parte. 2 seno de A por coseno de B es seno de A más B, más seno de A menos B. Lo que es justamente lo que hemos colocado aquí, solo que lo hemos nombrado alfabeto, ¿no? Pero, esa parte puede ser cualquier variable. Ya, solo es un cambio variable sobre A. A lo puedes llamar así, alfa, y B lo puedes llamar así. Ya, en este sentido. Entonces ahí tenemos probado que esta transformación es la inversa de la transformación anterior, de las transformaciones anteriores, ¿no? Que iban de suma a producto de seno de coseno. Ya, entonces, con ese cambio de variable que habíamos mencionado, A más B medio, y A menos B medio, que es beta. ¿Ok? Se puede cambiar, ¿no? La forma como se expresan las transformaciones que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, cada una de ellas se va a poder expresar de esta forma. De la primera, la segunda, se va a ir de esta forma, ¿no? La tercera, de esta forma. Y la última, pues, beta. ¿No? Solo que, bueno, el alfa y beta ahora se van a llamar A y B. ¿Ok? Es una reasignación de la variable. Entonces, se puede hacer. Es un cambio de variable. Ya está. Entonces, tenemos todas esas relaciones, nuestras transformaciones. Lo que podríamos hacer aquí, básicamente, es ver el orden. Fíjense que el 2 siempre aparece en el 2. El A también está en todas, en esta columna superior, ¿sí? El B en la siguiente. ¿Ya? Aquí, el A más B también está en la primera columna, excepto en la última. ¿Ok? Aquí no aparece. Es A menos B lo que aparece aquí. En la, ya este, cuarta columna de los ángulos, ¿no? A menos B también aparece, ¿no? En la circunstancia, excepto la última. Porque ahí ya será más B. ¿Estamos? Ya. Un dato más para, digamos, caracterizar un poco. Es que las dos primeras, ¿no? Estas dos, son transformaciones de tipo mixta. ¿Por qué le digo mixta? Ah, porque hay una mezcla, ¿no? Mixta es mezclar. Una mezcla entre seno y coseno. ¿No? Seno y coseno. Ya, entonces, aquí importa el orden, así como las transformaciones anteriores. Importaba el orden cómo colocas ese producto. Si colocas primero al seno, si se coloca primero al seno, entonces sería una suma de seno. ¿Ya? En este producto mixto. Bueno, producto mixto no coloco. Ya, pero si colocas primero el coseno, ya no va a ser una suma de seno, sino una diferencia. ¿Ya? Una diferencia. Ya. Nos quedan dos todavía. Esos dos se van a llamar producto, producto homogéneo. ¿Por qué será producto homogéneo? Ah, porque estás usando un producto de cos-cos. O sea, acá ya no hay mezcla con respecto a la razón. No hay mezcla de razón. Cos-cos y en la otra también se enseña. No se está mezclando con otras razones. Entonces, el producto de cosenos acá va a ser una suma de cosenos. ¿No? Producto de cosenos, suma de cosenos. ¿Ok? Y en la última, producto de senos, es una diferencia de cos-cos. ¿Está bien? Producto de senos, diferencia de cos-cos. Ya, aquí en la última tienes que tener cuidado. ¿Por qué tienes que tener cuidado? Ah, porque... Básicamente, tienes que notar que acá el ángulo, el ángulo que era A más B, ahora es A menos B. Aquí, en la última transformación, tienes que comenzar con A menos B. Lo siguiente ya puede ser la siguiente. Es la suma, ¿no? Ya más. ¿Ok? Entonces, acá va a tener cuidado, ¿no? Ver esa diferencia con respecto a la demás. Una observación, el orden importa. Ya, entonces, viendo todas esas características que tienen, ya no se ve que sean tan diferentes, ¿no? Hay cosas que sí cambian, ¿no? Por ejemplo, el orden en la última, ¿no? Y esos detallitos hay que poder recordar. El orden importa. ¿Ya? Y lo que son iguales, ¿no? Las características iguales también importan. Es para poder, digamos, tener una relación entre la transformación, ¿ya? Para que si te sea fácil, puedes asimilarlas, ¿no? Y se te vaya quedando, ya, poco a poco, ¿no? Mientras practiques más, te vas a dar cuenta que no es tan complicado. Bien, entonces, hasta ahí tenemos ya la... Me parece que ya es toda la teoría, porque no nos caigan transmisiones especiales. No, ya sería todo. Bien, entonces, vamos a comenzar. Comencemos con la... Exercicio de la semana 10. ¿Ok? Exercicio de la semana 10. A ver, ¿qué tenemos aquí? Primer problema. Ricardo tiene un terreno rectangular. Bueno, todo esto de aquí es el terreno rectangular de Ricardo, ¿no? ABCD. Un rectángulo ABCD. Destinado por el cultivo de papas. Tal como indica la figura. Esta es la figura. AB. AB, que es toda esta porción, mide esto. Coseno 38 más seno 98 kilómetros. Y BC, donde sería todo esto de aquí, es coseno 52 más seno 62 kilómetros. Y se coloca una cerca AC. Se colocó esta cerca que viene a ser la diagonal, ¿no? La diagonal de este rectángulo. Una de las diagonales, ¿no? Para dividir el terreno. Calcule X. Vamos a calcular X. Vamos a calcular X. Nos piden hallar el ángulo, ¿no? El ángulo TAD. Bien, entonces, me parece que tenemos que hacer alguno. Formar algo, ¿no? Vemos que hay triángulos rectángulos aquí, ¿no? Triángulos rectángulos. Y básicamente nos han dado... A ver, si nos dan BC, nos dan AD, ¿no? Porque un rectángulo tiene los lados supuestos igual. Y si nos dan AB, pues nos dan CB. ¿No? Ya, entonces tenemos lo siguiente. Ahí está nuestro rectángulo. Ah, claro. ¿Esto por qué es? Ah, porque nos dieron AB, ¿no? Nos dicen que AB mide coseno de 38 más seno de 28 kilómetros. Entonces CD, como es igual a AB, sería lo mismo. ¿No? Coseno de 38 más seno de 28 kilómetros. Nos dieron BC. BC, pues, está acá, ¿no? Pero BC es igual a D. Entonces deben medir lo mismo. O sea, coseno de 52 grados más seno de 32 grados, ¿no? Kilómetros. Ya, entonces, notamos que de este triángulo, de este triángulo ADC, nos han dado los catetos. Si nos dan los catetos, ¿qué podríamos formar? Bueno, chicos, ¿qué podríamos formar si nos dan los catetos de este triángulo rectángulo? O sea, el triángulo rectángulo ADC. ¿Verdad, chicos? ¿Qué podemos formar? Vamos. La hipotenusa. Pero algo que esté relacionado con X. O sea, que ya esté muy ligado al ángulo X. ¿Puedes formar la hipotenusa? Sí. Está bien. Pero, claro, la tangente. Muy bien. Muy bien, Bravino. Esa es la tangente. Ya, entonces, ¿qué diríamos? Tangente de X sería, pues, cateto opuesto, ¿no? O sea, todo esta expresión de aquí. Sobre cateto. Ah, sí, ¿no? Ya. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Tangente de X es cateto opuesto CD. CD es coseno de 28 más seno de 28. Y acá arriba. ¿No? Y cateto adyacente es coseno de 52 más seno de sentido. Ahí está abajo. Ya. Entonces, ya tenemos tangente. Está ligado, ¿no? Entonces, esto de acá en realidad es un número, ¿no? Porque son razones trigonométricas. Usted sabe que razones trigonométricas de un ángulo que es conocido te debe dar un número. Ya. Pero así como que esos ángulos, como no son notables, ¿no? Entonces, sería muy difícil tratar de hallar su valor, al menos de manera manual. Tendrías que usar una calculadora, ¿no? Y como la calculadora no está permitida, entonces... Tenemos que hacer uso, ¿ok? Hacer uso de una transformación. Vota que acá tienes una suma, ¿no? Suma de coseno y seno. Y acá tienes suma de coseno y seno. A ver. Pues acá hay algo raro, ¿no? Porque recuerden que nuestras transformaciones... Que cuando tenías suma de senos y cosenos, pues nunca era combinado, ¿no? O sea, era de repente suma de senos. O sea, seno de A más seno de B. Y ahí lo podías transformar. O también la diferencia. O también podría haber sido coseno de A más coseno de B. Y lo transformaba a este producto. O también ocurrió lo mismo con la diferencia de coseno. Entonces, acá es necesario hacer un cambio. Un cambio en particular en una de las razones. Por ejemplo, podríamos hacer un cambio aquí en coseno de 38. ¿Cómo es que lo podemos cambiar? Por la propiedad de corrazón. ¿Ok? Se puede hacer un cambio gracias a que conocemos la propiedad de corrazón. ¿Está bien? Entonces, la propiedad de corrazón consistía, pues... Tengo un ángulo aquí. Tengo un coseno de ese ángulo. Entonces, debe ser igual a su corrazón. La corrazón de coseno es seno de su complementario a este. O sea, ¿quién complementa 38 grados? Ah, pues, 52, ¿no? Porque la suma de ellos dos sería 92. Antes que tengo aquí. Ya, entonces... Con eso... Y me parece que uno más... A ver, vamos a ver. Sí, pero con uno más... Ah, con esto de aquí también. Seno de 62 grados. Se escribe como que... Ah, tu corrazón de seno. Ah, la corrazón de seno es coseno, ¿no? Y eso sería igual a coseno de su ángulo complementario a este sentido. ¿Qué es el ángulo complementario a este sentido? Ah, pues, 22. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a reemplazarlo ya en la ecuación que teníamos aquí arriba. Es una ecuación trigonométrica. Y, bueno, ¿cómo sería su cambio? Vamos a ver cómo sería su cambio. Ahí está la expresión. Ah, claro, ¿no? Fíjense que el coseno de 38 cambió a seno de 52, como indicábamos en la propiedad correcta. Ya, ahí. Y el seno de 52 cambió a coseno de 28. Ya, entonces acá notas que ya tienes suma de senos, ¿no? Suma de senos, ¿no? Y acá abajo tienes suma de coseno. Entonces, ahí ya es donde está cumpliendo, digamos, un requisito para poder realizar la transformación. Entonces, la transformación que voy a realizar tiene que ver con esta equivalencia, ¿no? Tengo seno de A más seno de B. ¿Cómo se va a escribir esto? Ah, pues, se va a escribir... Como es una suma de seno, lo que te va a dar es un producto mix. O sea, una combinación de senos y coseno. Comienzas con seno cuando tienes suma. A sería dos veces seno de la semisúma, ¿no? Por coseno de la semiferencia. Ya, esa es la transformación que vamos a hacer. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es reemplazar el A por 52 y el B por 28. ¿No? Reemplazo la parte del segundo miembro ya para saber a qué es igual este producto. Entonces, ¿qué tendría en la primera parte? Tendría A 52 más B que es 28 y lo divido entre dos. Entonces, esta última parte, A más de en medio, ¿a qué sería igual? Si suponemos que A es 52 grados y B es 28. ¿Cuánto sería A más de en medio? Chicos, ¿cuánto es A más de en medio? Si este de acá es 52 y B es 28. ¿Cuatro? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Seguro? ¿Sí, no? Son 80, ¿no? Entre dos, 40. Sí, está bien. Muy bien. 45. A ver, Brian. Brian está bien. Y hoy también. 45. 45. Me parece, ¿no? Mejor está nuestro. 5, 2, 7. 80, ¿no? Está lo que está, ¿no? 40. Ya, y el otro tipo, A menos de en medio. Claro, es 40, ¿no? Por el 5 no es. La suma tendría que darte 90, ¿no? Para que la mitad de 90 sea por el 5. El otro es 12, ¿no? ¿Por qué es 12? Bueno, esa es una cuestión de resolver nada más, ¿no? Entonces, esta sería 24, ¿no? La diferencia es 52 menos 98 es 24 y entre dos, ¿no? Entonces, hay que tratar de manejar eso. La semisuma y la semisuma. Primero sumen y luego dividanlo entre dos, ¿no? O hagan la diferencia. Restenlo y luego dividen entre dos. Y ya está. Entonces, la parte de arriba sería 2 seno de 40 por coseno de 2. Y la parte de abajo, ¿cómo sería? Fíjense que los ángulos son los mismos de los que están arriba, ¿no? ¿Notan eso? ¿Sí? ¿Notan que aquí el ángulo es igual al que está acá abajo? Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Entonces, cuando los ángulos son iguales, entonces, estos ángulos también van a ser iguales. ¿No? Estos ángulos van a ser iguales. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? Bueno, acá tiene suma de coseno, ¿no? O sea, acá tiene coseno de A. Bueno, coseno de 52 más coseno de 28. Entonces, una suma de cosenos es producto de coseno. Ah, entonces sería 2 coseno de 40 por coseno de 2. ¿Ok? Ya, entonces, el día es lo siguiente. Yo creo que ya debe estar directo, ¿no? Ahí está, ¿no? Fíjense, arriba salió 2 senos de 40 por coseno de 12. Entonces, los ángulos sí son los indicados. Cuando tienes, recuerda, una suma de senos como la que está arriba, primero comienzas con seno, ¿está? Y luego con coseno. Era el producto mismo. Y abajo, ¿no? Como era una suma de cosenos, es un producto de coseno, ¿no? No tengo aquí, ¿no? Producto de coseno, ¿no? El ángulo es el mismo. Ya. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Podremos cancelar algo? ¿Qué podremos cancelar, chicos? A ver, mientras voy borrando, aquí, para que se vea lo que estamos haciendo. ¿Qué cancelamos? Coseno de 12, claro. Ya, y el obvio, ¿no? Y este también, ¿no? Ya está. ¿Qué nos quedó, entonces? Senos o de cosenos vendría a ser la tangente de 40. Excelente. Hasta acá, sin ángulos. Ya está. ¿Cuánto es X, entonces? X sería, entonces, 40 grados, ¿no? O, ¿por qué? ¿Por qué va a ser 40 grados? Ah, porque este ángulo X es agudo. ¿No? Y este 40 grados también es agudo. Entonces, cuando tengas cualquier razón trigonométrica, que está igualada mediante agudo, por ejemplo, no soy agudo. O en caso, tangente. Tangente de alfa es igual a tangente de beta, ¿no? Y alfa y beta son agudos. Entonces, inmediatamente, pues, tú dices que alfa es igual a B. ¿No? Es una propiedad. En cualquier razón trigonométrica, puede ser seno de alfa igual a seno de beta, ¿no? O también coseno de alfa igual a coseno de beta. Al final, pues, llegas a la conclusión de que alfa es igual a B. Es una propiedad que se podría demostrar, pero no tenemos que manejarlo así, para no extendernos mucho. Ya, entonces, como el ángulo es 40 grados, pues, la respuesta sería C, ¿no? Listo, entonces ya tenemos el primer problema. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien, ya? Vamos a la siguiente. Bien. A ver, problema 2. Tenemos... Yo creo que no se muestra tampoco. A ver, dice, sea A y B los valores máximos y mínimos de la expresión. Te dan la expresión, todo esto de azul. Respectivamente, A, Y, A y B. Esta palabra, respectivamente, significa, recuerden, cuando dice respectivamente, te da una relación de orden. ¿Cuál es esa relación de orden? A ver. Si te dicen que A y B son los valores máximos y mínimos, qué variable, o sea, entre A y B, ¿quién sería el valor máximo? ¿Quién es el valor máximo? ¿A o B? El A, muy bien, ¿no? El valor mínimo, bueno, sería el otro, ¿no? Entonces, eso tiene que ver en el orden con el cual se está mencionando en el texto. El valor máximo es el A, porque A se mencionó primero, entonces le corresponde el valor, el valor máximo. Y B, como usted mencionó después, entonces le corresponde el valor mínimo, porque también en el texto, ¿no? Se nombra ya después, o después del valor máximo. Ya, entonces ahí tenemos la expresión de donde vamos a sacar el valor máximo y mínimo, que es justamente este de aquí. Y lo que vamos a hacer es, pues, darle forma, ¿no? A ver. Está igualito, ¿no? Esa expresión de azul está igual aquí abajo. Igualito. No ha surgido ningún cambio. Ya, acá hay un valor que podríamos hallar fácilmente. ¿Cuánto es cosecante de 30? ¿Cuánto es este tipo de errores? Cosecante de 30 grados, chicos, ¿cuánto es? Muchachos, cosecante de 30, 2, excelente. Muy bien. Ese de ahí es 2. Ya, entonces, lo otro que podemos notar es sobre estas expresiones, ¿no? La expresión de aquí. Y esta otra. Dice que esta de aquí es diferencia de coseno. Y una diferencia de coseno, ¿no? Es, digamos, una expresión que está dentro de lo que hemos visto, ¿no? De transformaciones. Una diferencia de coseno lo puedes transformar si es que lo necesitas. O sea, no es que lo tengas que hacer siempre, ¿no? Pero si es que lo necesitas, lo puedes transformar y de repente se ve algo más, ¿no? Al igual que una suma de senos. Una suma de senos también se puede transformar. Y quizás también podamos ver algo más. A ver, ¿qué es lo que debemos saber? Si transformamos diferencia de coseno. Diferencia de coseno, ¿a qué es igual? Diferencia de coseno, eh... A ver, con un término simple de mencionar. A ver, si le voy a indicar a este, ya tú le voy a decir lo otro, ¿no? Habíamos hablado de producto mixto y de producto homogéneo, ¿no? Por ejemplo, esta diferencia de cosenos es un producto que se convierte en un producto homogéneo, ¿no? O sea, en un producto de coseno. Diferencia de coseno, al final se convierte en un producto de coseno. Ya, nos vamos a mencionar acá la fórmula para que no sea tan difícil. Ya, vamos a ver. Seno de A menos coseno de B. Igual a menos, dos veces, ¿no? Seno de la semisuma, ¿no? Por seno de la semisuma. Ya. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora el A es 2X, ¿no? Y el B, pues, es este. Ya, reemplazamos, ¿no? Y estamos en los ángulos. Y a ver, ¿qué nos va a dar aquí? A más B medio. Si A es 2X y B es 6X. Bueno, habría que sumar, ¿no? Sumo. La 8X entre 2 sería 4X, ¿cierto? Y esto de aquí. A menos B medio. Bueno, pues, nos daría. A ver, hay que restar. Ya, cuando resten. Chicos, es importante el orden. A ver, por favor, hagan esto de aquí. A menos B medio. Aquí es igual a menos B medio. ¿Verdad? Aquí es igual a menos B medio. Chicos. No puede ser que sea difícil hacer esto, ¿no? No. A ver, seguro que es 2. O creo que lo que está haciendo fue más abajo. No lo puedo ver. Se fue más abajo. Menos 2X. Muy bien, Chumar. ¿Verdad? Muy bien. Menos 2X. Dice, ¿no? Menos 2X. Ya, entonces, ahí es cuando les digo que es importante el orden, ¿no? Algunos piensan que es 2X. ¿No? Me parece que también que algunos piensan que es 2. ¿Ya? Pero tienes que seguir el orden. 2X menos 6X. Entonces, va a salir después menos 4X, ¿no? Y si diviso entre 2, menos 2X. ¿Ya? Ya, entonces, hay que tener cuidado ahí. El orden te importa aquí. Ya, entonces, vamos a seguir ya con las transformaciones. Con el consecante de 30 y lo habíamos descubierto era 2. El que le sigue sería menos 2 seno de 4X por seno de menos 2. ¿No? Está igualito, ¿no? Menos 2 seno de 4X por seno de menos. ¿Ya? ¿El siguiente qué sería? El siguiente seno de 2X más seno de 6X sería esta expresión de aquí. 2 seno de 4X por seno de 4X. ¿Por qué? Porque 2X se han sumado y se han dividido entre 2, ¿no? 8X entre 2, 4X. Y luego se ha hecho la semidiferencia, ¿no? 2X menos 6X menos 4X. Y entre 2 sería menos 2X. Ah, ¿por qué está coseno de 2X acá? Ah, es por lo siguiente. O sea, lo que debería ir a ir sería esto, ¿no? Un menos 2X. ¿Ya? Es lo que debería ir a ir aquí. Pero yo les pregunto. ¿A coseno le importa este signo de aquí? ¿Le importa o no? Ese signo. ¿Ya echó? No, así o no. No importa, ¿no? Es la propiedad, ¿no? De razones trigonométricas de ángulo negativo. Ese signo puede estar ahí o no. El valor de coseno de un ángulo negativo va a ser el mismo que del ángulo positivo. ¿No? Es igual. ¿Ya? Entonces el signo lo puede desaparecer. Y acá lo que se ha hecho es desaparecer un signo. Ya, estando que tenemos este precio. Y... Bueno, acá... Seno, sobre este signo, sí lo puedes sacar. ¿Ya? Seno deja salir signo. ¿Ya? ¿Recuerdan esta propiedad? Ya que hemos visto, me parece, en la semana 5, ¿no? Y también esta propiedad de signo. ¿Ok? Ese signo no interesa. Puede estar ahí o no. El valor de coseno de esta expresión no va a cambiar. Es el mismo que coseno de esta. Ya, entonces, ese signo de aquí va a salir. Sale. Y cuando salga ese signo menos, con este otro menos. ¿Ok? Van a ser más. ¿Ya? Entonces acá, cuando se haga fruto de estos dos signos menos, va a quedar como más. Más dos. De repente más cuatro, ¿no? Pero la cosa es que el signo menos se va a anular. Se cancela. Bien. Entonces tendríamos ahora... Agrupando de manera conveniente. A ver. Ahora se ha agrupado así, ¿no? Miren, fíjense bien que el signo menos ya no está. Porque justamente ha salido de esta razón. Se ha multiplicado más menos y se ha hecho más. Es como si no estuviese... A ver. Agrupando de manera conveniente, ¿no? ¿Qué es lo que se ha agrupado convenientemente? ¿Notan qué es lo que se ha agrupado convenientemente? A ver. En esta parte ya no está el signo de 4X, ¿no? En su lugar está el signo de 2X. ¿No se fue ese signo de 4X? Ah, pues se fue aquí, ¿no? Aquí se fue. ¿Cómo también se puede abrir acá? Ah, pero ese signo de 4X debe ser de esta parte, ¿no? ¿Ok? Ese signo de 4X está aquí. Ese signo de 4X pasó acá. El 2, bueno, bajó me parece y bajó aquí. Y acá hay un seno de 2X también, ¿no? Un seno de 2X. Yo no necesito el signo de 2X porque ese signo se ha cancelado. Un seno de 2X, ah, pues pasó acá. Y con seno de 2X se lo bajó. Ya, se ha agrupado convenientemente. ¿Qué es lo que se ha formado? ¿Qué son estas expresiones de paréntesis? A ver, chicos, esas expresiones de paréntesis, ¿a qué identidad evocan? ¿Qué fue la semana pasada? ¿Qué se puede formar con esas expresiones que están dentro del paréntesis? Ángulo doble. Bueno, sí, es... Tiene que ver con ángulo doble, pero ¿qué? ¿Qué voy a hacer? A ver, siendo más específicos, ¿qué serían? Bien, le falta mencionar la razón. ¿No es Brian? O no sé, cualquier uno de tus compañeros, a ver si le ayudamos. ¿No recuerdan, no? Chicos, todo esto de aquí, chicos, es entonces el seno del ángulo doble, ¿no? O sea, aquí abajo sería seno de 8x, ¿no? Lo que es el doble de 4x. Y acá abajo sería, en esta otra parte, sería seno del doble de 2x. O sea, seno de 4x. ¿Está bien? Ya, entonces ahí tenemos en otra parte. Ah, entonces acá lo redujo. Se redujo más rápido, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de detallar esto. Ah, lo ha agrupado convenientemente también. Ah, bueno. Esto de acá, chicos. Todo esto, ¿qué sería igual? Esta parte de acá sería seno de 4x. Ahí estamos hablando de la entidad de ángulo doble. Pero parece que esta parte no lo reduce, ¿no? Como hay tres factores seno, ¿no? Toda esta expresión sería sen cubo. ¿Ok? Sería sen cubo de 4x. Y acá, pues, 2 por 2. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Bueno, básicamente es porque tú necesitas controlar a E. Controlar, me refiero a que tú tienes que ver la variación. O sea, desde qué valor varía hasta qué valor varía. ¿Cuál sería el mínimo valor de E? ¿Cuál sería el máximo valor de E? ¿Cuál sería el máximo valor de E? Que es justamente lo que estábamos buscando. Entonces, al expresar solamente a este tipo seno de 4x, vemos que tenemos la misma razón. Y eso lo podemos escribir en forma de potencia. Entonces, conviene bastante escribirlo así. Luego, aquí va, digamos, una pregunta teórica, ¿no? Que tenemos que usarla regularmente en problemas de trigonometría. A ver, chicos. Si yo les digo que acá tengo la razón seno, y no conocemos el ángulo, o sea, el ángulo es cualquiera. Entonces, ¿cuál sería la variación de un seno? O sea, ¿desde qué valor hasta qué valor varía un seno? Excelente, Brian. Seno varía de menos 1. Ya, y eso es justamente lo que vamos a hacer con seno de 4x. No sabemos x qué valor será, ¿no? En particular, 4x podría ser cualquier ángulo, ¿no? Si es cualquier ángulo, entonces lo que puedo manifestar, ¿no? Es que seno de ese ángulo, cuando es cualquiera, varía de menos 1. ¿Vale? Es de menos 1. ¿No? Si tuviese restricciones, tal vez reduciríamos un poco la variación de seno, pero como no tenemos ninguna restricción, y tampoco seno restringe ningún valor, entonces nos quedaríamos con círculos. ¿Ok? Entonces, ahora elevamos al cubo. Si elevas al cubo, recuerda, las desigualdades se van a mantener, no va a haber ningún cambio. ¿Ya? Si elevas todo al cubo. Menos 1 al cubo sería menos 1, menor o igual a seno al cubo de 4x, y menor o igual a 1 al cubo. Está por eso que tenemos esta expresión. Ya, una vez que tienes esa expresión, nota que simplemente vas a multiplicar por 4, ¿no? Multiplicas por 4, ¿no? Hacen cubos, en este caso sería por 4, ¿no? Tendrías que menos 1 por 4 sería menos 4, ¿no? Acá tendría ya 4 en cubo de 4x, ¿ya? Y eso es menor o igual que el 4 por 1 que tenía 4. Ya, pero 4 es en cubo, ¿qué cosa es? Ah, pues el E. Eso quiere decir que E varía de menos 4 a 4. O sea, ya tenemos el valor máximo, ¿ok? Ese es el valor máximo. Y también ya tenemos el valor mínimo. Ahora, falta identificar. A ver, el valor máximo, de acuerdo a esto, era el A. O sea, A es 4. Y el valor mínimo, el B. Entonces B es igual a menos 4. Ya, entonces con eso ya podemos reemplazarlo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave, muchachos? Chicos, ¿cuál es la clave? Sí, 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 sí. Muy bien, ¿verdad? Simplemente voy a reemplazar, ¿no? A es 4, B es menos 6, ¿no? 4, perdón, B es menos 4, ¿no? Entonces el producto de 4 por menos 4, lo que te da menos 6, ¿no? El valor absoluto de menos 6 sería, pues, 5. Ya, y eso es básicamente lo que vamos a ver aquí. Bueno, está primero la asignación. Y, bueno, acá yo lo coloco directamente. Respuesta B, entonces, ¿no? Bien, chicos, ahora tenemos el problema 2. ¿Tiene alguna pregunta aquí? ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien, está. Se leen. Entonces vamos a la siguiente respuesta. Una fábrica para vender leche evaporada necesita latas de aluminio con tapa que tenga la forma de un cilindro circular recto. Si el radio de la base mire a toda esta expresión trigonométrica, ¿no? El radio ha sido expresado en función a razones trigonométricas de ciertos ángulos, ¿no? Y la altura de la altura de la lata de aluminio es 10 en 5. Ahí es su volumen. Ah, entonces ahí necesitamos saber cómo se escribe el volumen de, básicamente, un cilindro circular recto. Si tengo un cilindro, ¿no? Me imagino que de repente no han visto todavía escapar, porque es que me tiré al espacio, ¿no? Por repente algunos ya lo recuerdan por esta etapa escolar, ¿no? Ya, se dan cuenta que, como te dicen, el cilindro circular recto, en la base, particularmente, sería un círculo, ¿no? Entonces necesitamos ahí, primero, para hallar su área, el área de su círculo, o de la base, ¿no? Necesitamos hallar el área de este círculo. Ya, el área de un círculo se hallar con su radio. Si sabemos cuál es el área de su círculo, podemos hallar su área. Y el área de su círculo sería, pues, pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Ya, y con eso tendríamos, pues, el área de la base. ¿Ya? Luego necesitamos la altura del cilindro, que es justamente el otro dato que nos dan. Aquí está la altura del cilindro. Altura, que sería 10 centímetros. Ya. Luego, ¿qué necesitamos? Ah, bueno. Lo que se va a hacer es el producto, ¿no? Porque tienen volumen. El volumen de cualquier cilindro recto, ¿no? Sería igual a área de la base por la altura. Bueno, en conclusión, ¿qué sería igual? Lo que sería pi por radio al cuadrado por 10. ¿Ya? Ahora, aquí notan que la unidad son centímetros cúbicos. ¿Ya? El h debe estar en centímetros. O sea, la altura de centímetros está en centímetros. Ah, bueno, correcto. Está en centímetros. Y el área de la base, como son unidades de área, debe estar en centímetros cuadrados. Esta unidad es centímetros cuadrados. La cosa es que si multiplicas estas dos magnitudes, estas dos medidas de altura y área, tu producto va a quedar por centímetros cuadrados por centímetros, te da centímetros cuadrados. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí tenemos. Básicamente, creo que no se ve tan difícil. A ver. Veamos. Ahí está lo que acabo de dibujar también, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Entonces, acá necesitamos el radio. Si hallamos el radio, pues, ya podríamos hallar el boludo. A ver. Para hallar el radio, tenemos que usar lo que nos dicen el venunciado, ¿no? Todo esto de acá es el radio, dicen, ¿no? Es una longitud del radio. Claro, no se ve tan bonito, pero lo que vamos a hacer entonces es simplificar, ¿no? Reducirlo a algo así. Ya, entonces, noten que ahí hay una grupación, ¿Qué cosa es lo que se ha agrupado en la expresión? Ah, pues, se ha agrupado el seno de 70, ¿está? Con el seno de 10, ¿no? Bueno, menos seno de 10. Y eso, básicamente, se va a transformar. Es una diferencia de senos. Y la diferencia de senos, ¿cómo se va a escribir gracias a las transformaciones? Ah, pues, si lo dicen ahí, ese es un producto mixto que comienza con coseno. La diferencia de senos comienza con coseno y luego cambia así. ¿No? En el primer ángulo, recuerda, siempre va a ser semisuma. Semisuma de 70 y 10. Bueno, si sumas 70 y 10, va a quedar de 80, y entre 2, 40. Y el otro ángulo es semidiferencia. Semidiferencia de qué ángulo? Ah, de 70 y 10. Si resta 70 y 10, se va a quedar por 60, y entre 2 sería 30. Ahí tenemos entonces la transformación. Y ahora, ¿qué es lo que notamos? Nos salió 30 grados, ¿no? Entonces, a veces, no hay todos los problemas, en muchos problemas, se puede reemplazar ya por su valor. En otros, no es, digamos, conveniente. Pero en este caso, sí lo vamos a reemplazar porque nos va a ser conveniente. ¿Cuánto es seno de 30? 30 grados. Entonces, eso de ahí sería el valor de 1 medio, ¿cierto? 2 sería 1 medio, ¿no? Entonces, tengo 2 por 1 medio. 2 por 1 medio va a ser 1. Prácticamente se cancela, ¿no? Este tipo o este. Se van a cancelar. Entonces, tienes ahora coseno de 40 más coseno de 20. Como tienes coseno de 40 más coseno de 20, eso significa, pues, que podrías transformar, y podría ser conveniente, ¿no? El transformar la suma de cosenos que tú ves aquí, que es lo que me está quedando. Entonces, ¿qué es igual coseno de 40 más coseno de 20? ¿Recuerdan? Una suma de coseno se escribe como un producto de coseno. ¿Ok? Eso es lo que podemos tratar de recordar, ¿no? En una estrategia. Ya, entonces, la siguiente expresión sería, bueno, acá, bueno, solamente retirado para ver lo que queda, ¿no? Es lo que vamos a transformar ahora. Y ahí se transformó, ¿no? Ahí está. Fíjense. Suma de coseno, producto de coseno. Ya, el 2 siempre va a estar ahí al menos en la mayoría, ¿no? En este caso, por el sumo de coseno, sí va al 2 de esta forma. ¿Qué se hizo? Ah, pues, este ángulo, recuerda, el primero va a ser semisuma, el 40 más 20 va a ser 60 y entre 2 va a ser 30, ¿no? Por coseno de la semiferencia, ¿no? Este coseno de la semiferencia. 40 menos 20, 20. Entre 2, 10, ¿no? Ya, entonces, acá tienes esta nueva expresión y, bueno, ahí básicamente lo que vas a hacer es cancelar lo que se vea como, o sea, este tipo y este. El coseno de 30 grados. A ver, chicos, ¿cuánto es el coseno de 30 grados? Coseno de 30. El r debe ser raíz, ¿no? Ya. Raíz de 3 menos. Muy bien, ya. Ya, nos da ese tipo de 3. Bueno, acá te quedó un raíz de 3, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues, puedes cancelar este 2 con este 2. Y la raíz de 3 se te quedó acá arriba con este raíz de 3. Ah, o sea, raya te queda 1,75. Bueno, había simplificaciones ahí porque vendríamos el pilar. Entonces, este radio no tenga calmidad, está en metros. ¿Por qué está en metros? Ah, porque la enunciada indica eso, ¿no? El radio es 1,25 metros. Necesitas unidades. ¿Y en qué unidad debería estar el radio? Para nuestros cálculos. En centímetros. Muy bien. Entonces, hay que usar una equivalencia, ¿no? Un metro equivale a 100 centímetros. ¿Ya? Entonces, acá prácticamente lo que se va a hacer es cambiar esa unidad en metros, en centímetros. Bueno, esperemos que sea ahí. Bueno, lo ha hecho directamente. Ya, pero lo que se tiene que hacer es esto, ¿no? Vamos a borrar esto. Sabemos que un metro es centímetros, ¿no? ¿O por qué esto de aquí? Ah, pues que el radio era 1,75 metros. Pero un metro, o metro nada más, sería 100 centímetros. ¿Ya? ¿No? Todo esto de acá que equivale al metro, o un metro, se ha cambiado por esto. Entonces, ahí, simplemente lo que se va a hacer es dividir 100 entre 25. O 25 va ya de frente. Y te queda, pues, 4 centímetros. Radio es 4 centímetros. Y, pues, ya podemos reemplazarlo en esta otra expresión, ya que habíamos formulado para ayer el volumen. R4 iría aquí. Y ya, bueno, creo que ya se saca, ¿no? 4 al cuadrado. 16 por 10, 160 pi centímetros cúbicos, sería de final, ¿no? Centímetros cúbicos. Ya. Son buenas. Esa parte ya no se ve tan bien. Eso era lo que habíamos formulado, ¿no? Lo reemplazo. Ya, y bueno, ahí debe estar el caso. La D. No sale la D en todo. Última de las clases. Bien, chicos. ¿Estoy todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Bien, entonces, ahora sí. Vamos a seguir. Continúa ahora, ¿verdad? Muy bien, Valentín. Ya, borramos. Ya está. A ver, problema 4. Un topógrafo, utilizando un teólico, anotó que las medidas de los ángulos interiores de un terreno de forma triangular ABC cumple que seno de 2B más seno de 2C es igual a seno de 2A. ¿Cuánto mide el mayor ángulo interior del dicho terreno? Ya, bueno. Cada vez que te den un triángulo de forma triangular ABC, tienes que ver qué características tienes. O sea, tienes que tratar de manejar la característica de los ángulos. Ya, imaginemos que este sea nuestro triángulo ABC. Ya, recuerda que los vértices también pueden denotar a los ángulos. Este de aquí sea el ángulo A, este sea el ángulo B, y este sea el ángulo B. ¿Ok? Entonces, una de las características es, bueno, la más recurrente, la que directamente, pues, usamos, es que la suma de los tres ángulos es 180. ¿Está bien? Esa es la más conocida de sus características, ¿no? Ya, otra que también se usa y que no es tan conocida es saber cómo es A, cómo es B y cómo es C. O sea, ¿cuál sería el rango de sus medidas? ¿Desde qué valor hasta qué valor varía cada uno de los ángulos de un triángulo? Entonces, primero, la primera relación que podemos encontrar que es directa es que estos ángulos, ninguno de ellos debería ser cero, pues, ¿no? O sea, cada uno de sus ángulos deben ser positivos en particular, o sea, mayores que cero. Todos sus ángulos. ¿No? Y otra característica es que ninguno de ellos, ninguno de ellos puede ser 180 tampoco. ¿Por qué? Ah, si tú consigues encontrar un ángulo que sea 180, digamos, ¿no? Eso significa que hay 6 con cero. ¿No? Si está en el ángulo 180, ¿no? Porque la suma de los tres te da 180, no te da más de 180. ¿No? Entonces, A y C, como son positivos, nunca podrían ser ceros, por lo tanto, pues, no se cumplirían, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Por suponer que uno de los ángulos es 180. Entonces, esta de aquí es otra característica. Tienen que ser menores a 180. ¿Estamos? Pues los tres ángulos de un triángulo varían entre 0 y 180 grados. ¿No? Con la condición de que no pueden tomar ni 0 ni 180. ¿Estamos? Ya, entonces, tenemos características, ¿no? Para los tres. Ya. Nos piden hallar el mayor ángulo interior de dicho terreno. Bueno, te piden el mayor ángulo, básicamente, del triángulo, ¿no? Que se representa como el terreno, ¿no? Ya, se caiga el mayor de los ángulos. De repente es A, de repente es B y T. Pero, para saber eso, pues, nos dan esta expresión que es básicamente una ecuación, ¿no? Quizás podemos hallar información sobre cómo es uno de ellos o tal vez dos de ellos, ¿no? Bien, a ver, primero tenemos esta expresión. Es una ecuación trigonómica. Quizás una de las más básicas, ¿no? Ya, entonces, como tú ves aquí, ahí aparece una suma de senos. Y una suma de senos, ¿qué es? Un producto mixto, o sea, una mezcla de senos y cosenos, o un producto homogéneo. O sea, producto de senos o producto de senos. ¿Qué es, chicos? ¿Qué tipo de producto, en qué tipo de producto lo podemos transformar? ¿Producto mixto o producto homogéneo? Muchacho. Muchacho. A ver, chicos, ¿cuál de los productos? 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 ¡Oh, muy! Muy bien. ¡Oh, moxu! Bueno, está bien, ¿no? aquí dicen los demás ¿seguro que son homogéneos? se supone que tienen su material también ahí, ¿no? de repente han imprimido o, bueno, recuerden que tienen que investigar también, ¿no? ¿homogéneo? ¿seguro? la suma de senos se convierte en un producto homogéneo mixto, ¿no? claro, ¿no? es mixto es mixto, ¿no, Brian? mixto, ¿no? entonces, ahora ya sabemos que esa suma de senos es, pues un producto mixto y acá les voy a mostrar la formilla ah, perdón vamos a comenzar como indica ya, tenemos seno de A más seno de B y esto de acá se va a convertir en qué? A, pues, dos senos, ¿no? de la suma, ¿no? por coseno, ¿no? de la suma de senos entonces, toda esta parte ¿no? esa suma de senos se convirtió en un producto, ¿no? mixto ahí ya, es un producto mixto está convertido en un producto mixto porque hay una mezcla entre seno y coseno ¿ok? y una mezcla entre seno y coseno ya está bueno, entonces, como ya tenemos la fórmula acá bueno, la que ustedes también deberían tener, ¿no? ahí en un costado, ¿no? todas las identidades de tener un costado en una hoquita para así identificarlas rápidamente ya, entonces, ¿qué se va a convertir en esto? ah, bueno, 2B más 2C ah, pues, se va a dividir se va a sumar y luego se va a dividir entre 2, ¿no? ¿ok? entonces, ¿qué tendría? 2B más 2C entre 2 ah, pero eso va a salir B más C, ¿no? el otro ángulo sería, pues mi diferencia, ¿no? 2B menos 12 entre 2 yo diría B menos ya, a ver vamos a usar entonces ahí está, ¿no? ahí lo ven suma de senos se escribe de esta forma con un producto amigo 2C, ¿no? de la semisuma la semisuma se ha calculado aquí la semisuma de estos ángulos se han sumado no, se han calculado acá se han sumado estos ángulos, perdón estos ángulos de aquí ya, se sumaron y se han dividido entre 2 y te quedó B más C justamente ya, y la otra parte ¿por qué te salió esto? ¿por qué salió B menos C? ah, porque se ha hecho la diferencia entre 2B y 2C, ¿no? 2B menos 2C entre 2 está que sale B menos ya, y este seno doble se hace uso de de una identidad de ángulo doble por seno doble sería 2 seno de A por coseno ¿no? esto es por la semana anterior que hemos visto razones trigonométricas de ángulo ¿no? ya, entonces tenemos eso ah, entonces acá hay algo que podemos usar ya, nosotros ya hemos visto que la suma de los 3 ángulos es 180 grados ¿no? porque justamente está relacionado al triángulo que hemos construido entonces ¿a qué sería igual B más C? según esta expresión bueno B más C sería igual a claro, muy bien 180 grados menos A ya, ¿y cómo será el seno cuando evalúen B más C? ah, pues se podría escribir como seno de 180 grados menos A claro ya, pero ¿qué haríamos? ah, pues ese ángulo ¿recuerdan este ángulo? es un ángulo tipo reducción ese ángulo ¿en qué cuadrante se encuentra? segundo, ¿no? claro segundo cuadrante seno es positivo ¿no? como el 180 no cambia la razón eso sería muy bien Valentina muy bien muy bien ya, bien ya, entonces ahí tenemos entonces esta expresión de aquí es seno ¿no? de repente en la siguiente linda lo cambia ¿no? ahí está ya lo cambiaron ¿no? ya, pero ¿por qué no aparece el 2? ah, porque lo han cancelado de 2 pasó de vir a acá y lo canceló ¿o te queda así ahora? ah, lo tenemos así ¿no? de esta forma ¿qué podríamos hacer entonces? ya este ángulo está entre 0 y 180 grados ¿ya? está entre 0 y 180 grados ¿qué es lo que dice usted entonces? a ver ese seno de A es diferente de 0 entonces ¿ok? ese seno de A es diferente ¿por qué? porque seno de un ángulo que te dé 0 significa que el ángulo tendría que ser 0 ¿no? porque seno de 0 es 0 o 180 grados ¿no? o cualquier coterminal a esto los coterminales a estos ángulos son justamente 370 ¿no? ¿no? pero ya no ya no vamos a buscar ahí porque sabemos que los ángulos están entre 0 y 180 ¿ok? entonces sabemos que este ángulo A no puede tomar 0 eso era por porque teníamos un triángulo los ángulos de un triángulo ninguno de ellos puede ser 0 y ninguno de ellos tampoco puede ser 180 ¿ok? entonces por esta razón ¿ya? se tiene entonces que el seno de A tiene que ser diferente ¿no? porque para que sea 0 necesito que el ángulo sea 0 o 180 o cualquier coterminal a este plan podría concluir a esto ¿no? bien entonces lo que se podría hacer también es pasar todo eso al otro lado como se ha planteado aquí ¿ya? toda esta expresión se ha pasado al otro lado en un cambio de miembro y ahí se ha factorizado seno de A expresión se ha factorizado entonces esta aquí sería la versión factorizada ¿no? de este lado tendría coseno de B menos C y este como ha pasado al otro lado cambio de signo ahí cambió de signo porque era más coseno de A ahora queda con menos coseno ya pero ahí tendrías algo similar ¿no? este seno de A que sea igual a 0 no va a pasar porque ya sabemos que para que un seno de un ángulo sea igual a 0 entonces el ángulo tendría que ser 0 ¿no? o el ángulo tendría que ser 180 grados ya no podemos seguir tanteando porque los ángulos solo varían de 0 de 80 ¿ok? esto no es posible no es posible por la figura triangular que tenemos entonces solamente nos queda la otra opción que sería que toda esa tendencia es 0 ¿no? dado que el producto es 0 si este producto es 0 recuerda cada uno de los factores tiene la opción de ser 0 entonces ya tenemos que esta primera opción no va como esta de aquí es la segunda opción y es la única que nos queda entonces esa diferencia no debería ser entonces deberíamos estar ahí está la expresión ¿ya? y esto de acá es 0 entonces básicamente estos cosenos deberían ser iguales ¿no? este de aquí equivalente a esta ¿ok? para que sea 0 ¿no? y bueno si tenemos esto de aquí hay dos formas de proceder me parece que tal vez lo podríamos hacer de esta forma ¿no? una opción este A sabemos que lo podríamos escribir de otra forma ¿de qué otra forma lo podemos escribir? el A se podría escribir como 180 menos B menos C ¿no? o menos B más C o sea de esta forma 180 menos B más ¿no está muy bien el B? creo que así ya el otro tipo lo vamos a bajar ¿no? lo vamos a bajar acá con dos rayitas ya entonces acá vemos 180 menos un ángulo 180 menos un ángulo es un ángulo tipo cuadrantal que está en el segundo cuadrante ¿no? hace un momento acabamos de hacer un tipo de problema parecido acá arriba y en el segundo cuadrante coseno es negativo coloca signo menos luego 180 no hace cambiar la razón ¿no? tendría como menos coseno de este ángulo ¿no? de este ángulo al cual estamos reduciendo ¿cierto? acá usamos reducción al primer cuadrante eso es lo que hemos usado ya ahora sí bajamos el tipo que es coseno de B menos C y ahora expandimos vamos a expandir todo esto o también podríamos usar una transformación ¿no? ¿cómo usamos una transformación? ah pues podríamos tomar todo esto y enviarlo al otro lado y ya vamos a otro lado y ahí va a cambiar de signo ¿no? ¿qué es lo que te va a quedar entonces? acá te va a quedar pues ya cero porque no hay nada ¿no? ya cero sería igual a coseno de B menos C ¿ya? más coseno de B más C ¿ya? tienes suma de cosenos aquí ¿no? suma de cosenos tienes en todo ya entonces podrías transformarlo ¿en qué se transforma esto de aquí? ah pues se transforma si tienes suma de cosenos se convierte en un producto de cosenos recuerda ¿no? suma de cosenos se escribe como un producto de cosenos A sería entonces dos veces coseno ¿no? ¿de qué? ah pues de la semisuma de estos ángulos ¿no? o sea suma ya si sumas sus ángulos B menos C más B más C te va a salir pues 2B esa es la suma 2B si sumas sus ángulos y si lo dividas entre 2 ah pues queda B por coseno de la semidiferencia a ver semidiferencia este ángulo menos este otro o sea vas a restar B menos C menos B más C ya si restas B menos C menos B más C ah pues el B se va a cancelar ¿no? B menos M luego menos C menos C menos 2C tendría ¿no? luego dividido entre 2 te quedaría pues menos ya entonces ahí podrías ese signo eliminarlo ¿no? porque coseno porque coseno no entre ese signo ya entonces podría escribirlo así 2Coseno de B por coseno de B li ya ahora ahora este producto es 0 ¿qué significa? que entre uno de esos factores debería haber un 0 ya obviamente el 2 no es 0 pues no es de ahí es un número perfectado ahora coseno de B coseno de B podría ser 0 ¿no? al igual que coseno de C también podría ser 0 y ahora la pregunta es si coseno de B es 0 ¿cuánto sería B? o sea coseno en qué ángulo es igual a 0 90 claro ¿no? habrían muchos más pero nosotros tenemos que buscar en este digamos restricción ¿no? porque estamos en un triángulo ¿no? los ángulos solo varían entre 0 y 180 sin tomar 0 ni 5 entonces el único valor que nos queda pues es 90 ¿no? entonces podría ser que B es 90 una posibilidad o bueno acá tenemos el mismo problema ¿no? si coseno de C es igual a 0 ah entonces el único ángulo que podría cumplir sería que C sea pues 90 ¿ok? ya está entonces tenemos dos posibilidades acá ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿cuánto mide el mayor ángulo interior de dicho terreno a ver si uno de ellos es 90 que está dando esta configuración ¿no? que es un triángulo rectángulo o sea es necesario que el triángulo que has construido el triángulo ABC sea un triángulo rectángulo ¿no? entonces existe la posibilidad de que acá sea B o también podría ser que hay un triángulo rectángulo con este ángulo que sea C ¿ok? entonces si tenemos esa configuración ya sabemos que estos deberían ser ángulos agudos o sea ángulos menores a 90 y la medida de B y C sería el mayor del triángulo ¿y esa medida ¿cuánto es? esa medida que representa la mayor medida del triángulo ¿no? la mayor medida del ángulo los ángulos interiores de un triángulo sería 90 al menos en este ¿seguyeron? ¿alguna pregunta ahí chicos? porque ya tendríamos que marcar ya acá marcaríamos ¿todo bien muchachos? ¿bien? ¿no es más? bonitina xumara la última parte esta de acá ya a ver esta última parte ya de acá de acá lo que hemos hecho es lo siguiente si ese producto es igual a 0 entonces tenemos estas ecuaciones coseno de B igual a 0 y coseno de C igual a C ¿ok? entonces ahí nos damos una pregunta ¿no? coseno en qué ángulo te da 0 ya acá tenemos que dar dominio de ángulos cuadrantales ¿no? entonces un posible ángulo ¿no? para coseno que te dé 0 sería pues 90 grados coseno de 90 grados será 0 y lo mismo ocurriría aquí ¿no? un posible ángulo sería que el ángulo C sea 90 grados bueno si existe otro ángulo ya son mayores a 90 grados ¿no? bueno son mayores en realidad a 180 ¿no? el otro ángulo sería 270 grados el que le sigue a 90 pero el ángulo de un triángulo un ángulo interior de un triángulo no puede ser 260 grados ¿no? a lo sumo llegaría pues a 180 recuerda bueno ni llegando a 180 no puede tomar a 180 solamente la suma de los 3 te daría 180 ¿está bien? entonces ahí ya pues nos está dando que que los triángulos el triángulo que mencionaba el enunciado debería ser el triángulo rectángulo ¿ok? entonces si es un triángulo rectángulo donde el ángulo B es 90 grados ¿no? tendríamos que estos ángulos serían agudos y un agudo recuerda varía entre 3 y 90 o sea no llega a 90 pero este de acá sí y el otro caso es que el ángulo C sea 90 grados nuevamente tengo que estos ángulos son agudos ¿no? ¿ok? son agudos esos dos ángulos entonces en cualquiera de los casos ¿no? el ángulo mayor viene a ser de medida 90 grados ¿ok? porque acá te piden la medida no te piden cuál es el ángulo ¿no? solo te piden la medida en cualquiera de los casos la medida del ángulo mayor sería 90 grados ¿está bien llamar a el ártico C ¿sí? ah ya muy bien bien entonces ya vamos al siguiente problema muy bien a ver en el siguiente problema ah bueno acá había más pero no era básicamente lo que a ver problema 5 es una forma de proceder se pudo haber igualado también ¿no? o sea no es que haya un solo camino de resolverlo ¿no? pero básicamente no usé la otra forma de igualarlo porque tendría que entrar en su posición supongo que este ángulo es mayor que el otro y así ¿no? me parece que saldría un poco un poco más difícil ¿no? nada más eso es todo para mí eso puede ser de repente un otro lado pero hay que tener cuidado hay que tener buen análisis bien entonces vamos a problema 5 y tenemos la edad de Luis el próximo año sería equivalente dicen al máximo valor que toma la expresión donde tenemos toda esa expresión ¿ya? y con la restricción ¿qué edad tiene Luis en el presente año? entonces acá hay que tener cuidado con dos expresiones una que dice ¿qué edad de Luis tiene la edad de Luis el próximo año será todo esto y en la pregunta no te refiere a la edad que tiene Luis el próximo año sino en el presente año entonces lo que te piden si te sale esto de acá no sé 10 ¿ya? que esto de acá es 10 entonces en el presente año tiene un año menos o sea 9 ¿ok? tiene 18 si esta expresión fuese igual a 18 entonces acá sería un año menos y 17 ¿no? ya entonces teniendo eso en cuenta vamos a simplificar toda esta expresión a ver qué expresión o qué valor numérico nos da a ver ¿qué tenemos acá? se ha copiado directamente ¿no? me parece que todo está concordante sí ya entonces acá se ha sombrado en rojo ¿por qué? porque esta expresión representa un coseno doble ¿ya? toda esa expresión representa un coseno doble ¿no? es un coseno de 2x ¿no? ya te lo podríamos reemplazarlo por eso ahora fíjense que acá arriba aparecen ángulos tipo reducción todos son ángulos tipo reducción ¿no? 180 menos 7x 270 más 5x y 3 pi medios más 3x ¿ya? 180 menos x es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante ¿no? este de aquí pertenecería al cuarto ¿no? este también pertenecería al cuarto ¿no? y este último este de acá es un número de vueltas ¿no? 1080 es una cantidad de vueltas exactas me parece que son tres vueltas ¿no? tres vueltas ya bueno entonces la identidad positiva va a salir ya una reducción un poco más directa ¿no? seno del segundo cuadrante es positivo ¿no? pi es 180 ¿no? va a haber cambio en la razón seno ¿no? y se reduce a fp 3 y medio más 5x es un ángulo del cuarto cuadrante ¿no? coseno es positivo ah pero como es 3 y medio o sea 270 cambia la razón en esta parte tú tienes otra vez ángulo el cuarto cuadrante ¿no? coseno es positivo en el cuarto ah pero va a tener que cambiar ¿no? cambia porque es 3 y medio o sea 270 cambia a seno de 3 y 6 y este último al ser tres vueltas se elimina ¿no? se va se quedaría seno de entonces ahí abajo están justamente ya los valores según la reducción en la siguiente línea pues básicamente lo que se va a hacer es cambiar la ordenada este tipo de aquí cambia a este lado y este otro pues cambia ¿ok? ahora se hace ese tipo de ordenamiento básicamente porque de repente aparece un factor común y ese factor común es digamos beneficio ¿está bien? ya a ver transformemos entonces estos dos suma de senos es un fructo mixto ¿no? es dos senos de la semisuma por coseno de la semisumina y el otro el otro también ¿no? porque es una suma de senos sigue en la misma red fructo mixto dos senos de la semisuma por coseno de la semisumina entonces tendríamos estar acá ¿no está? semisuma 7x más x 8x y entre 2 4 semisferencia 7x menos x 6x y entre 2 3x acá lo mismo ¿no? 5x más 3x 8x entre 2 4x luego 5x menos 3x sería 2x y entre 2 sería pues coseno ¿ya? ¿qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? ah bueno vamos a factorizar ¿no? es lo que se ha hecho ¿no? ven visualizan que hay un factor común aquí se factoriza ese factor ¿no? te quedaría en esta posición ¿no? hacia la izquierda se factorizó y te quedaría adentro coseno de 3x y coseno de x justo lo que aparece bueno abajo no ha cambiado ¿no? abajo del denominador sigue tal como está ¿ya? ¿qué haríamos aquí ahora? oh tienes suma de cosenos ¿no? si tú realizas la transformación aquí entonces te saldría una expresión que de repente se puede cancelar con estos factores a ver hagamos esa transformación recuerda que una suma de cosenos es igual a un producto de coseno ¿no? es un producto homogéneo ¿no? cada vez que tengas transformaciones que realizar sobre coseno ¿no? por ejemplo una suma de coseno se relaciona con productos homogéneos bien entonces ¿qué nos va a dar? ah pues sale si transformamos esto va a quedar 2 ¿no? coseno de la semisúma ¿no? 3x más x entre 2 4x entre 2 sería 2x por coseno de la semidiferencia o sea 3x menos x 2x y entre 2 te queda x ¿ok? entonces ahí aparece el factor común ¿no? el coseno de 2x se puede cancelar con este coseno de 2x y también y también el coseno de x ¿no? bien cancelar se había eliminado la mayoría se debería 4 seno de 4x ya está entonces ¿qué es lo que me piden? ¿hay la edad de Luis? a ver la edad de Luis el próximo año será equivalente al máximo valor que toma la especie a ver si la edad de Luis está relacionada a este valor c que era todo esto de paréntesis al principio y que ahora hemos podido reducir solamente a esto y me dicen que es el máximo valor de esa expresión de paréntesis que hemos llamado c significa que es el máximo valor de 4 seno de 4x ¿no? entonces ese máximo valor está relacionado con el máximo valor que puede tomar seno seno de 4x ¿cuál es el máximo valor que puede tomar cero? a ver chicos ¿cuál es el máximo valor que puede tomar cero? 1 muy bien es el máximo ¿no? recuerden que seno de cualquier ángulo varía entre 1 y 1 entonces el máximo valor de seno es pues 1 entonces el máximo valor de c sería 4x1 o sea 4 ¿no? ya está entonces bueno justo salió lo que he escrito ¿no? ¿por qué? entonces eso quiere decir que el máximo valor de la expresión es 4 en el próximo año entonces en el presente año tiene una edad menos ¿no? o sea tiene 3 y listo sería la clave de ¿no? bien chicos ¿algún problema aquí? ¿todo bien? muchachos ¿todo claro ¿no? ya vamos entonces al siguiente problema a ver ¿qué pasó? problema 6 ya esto se ve más más algebraico ¿no? lo que podemos notar es lo siguiente aquí primero nos piden hallar esto ¿no? calcule esto pero hay que hallar a b y c ¿no? a está aquí b está aquí y c y ahora fíjense en los ángulos ¿no? x, 3x, 5x y acá son todos x ya entonces ahí tenemos que realizar transformaciones ¿ya? para poder para poder realizar que esas transformaciones o los senos ¿no? de estos ángulos que lo que parecen con el ángulo múltiplo ¿no? se reduzcan pues a estos de aquí que simplemente son senos de ahí ¿ya? entonces hay que trabajar de repente estos tipos ¿no? o usar alguna identidad de ángulo doble también ¿no? una identidad de ángulo múltiplo ¿ok? entonces la idea es bajar digamos la magnitud de ese ángulo ya no se vean ángulos múltiplos sino simplemente en términos de ya bueno aquí se ha colocado la expresión tal y como aparece pero fíjense que se ha hecho una especie de un tipo de límite ¿no? igualito está igualito como está ya entonces vamos a ir ahí vamos a llamar m a toda esa expresión al primer miembro ¿no? se va a agrupar en este sentido esta escena 5x y esta escena ¿por qué se hizo eso? ah bueno acá digamos una situación de proyección o sea tratar de eliminar que qué ángulo te conviene que aparezca entonces ahí si quieres usar transformaciones tienes que trabajar con semisuma de los ángulos o semidiferencia de los ángulos eso sería conveniente entonces lo que acá se ha visto es que si tú realizas la semisuma de estos ángulos o sea x o el 5x entre 2 pues te va a salir 3x ¿no? ¿cierto? y 3x es un ángulo que ya aparece ok entonces ahí como que ya está apareciendo un término común y eso te permitiría pues quizás simplificar la expresión ¿no? la expresión ya entonces se realiza una transformación en esa suma de senos recuerde que una suma de senos es un producto mixto ok ahí está el producto mixto está seno y coseno comienza con seno y termina con coseno ¿ya? recorre las reyes primer ángulo semisuma ¿no? 5x más x entre 2 3x lo que es justo lo que habíamos visto acá ¿no? semidiferencia 5x menos x 4x y entre 2 12 ¿ya? entonces ahí está lo que básicamente estamos mencionando el factor común eso se puede factorizar ¿ya? se factorizó ok solamente ese término se quedó el 2 coseno de 2x ok 2 coseno de 2x se quedó dentro del paréntesis y el más 1 ¿por qué? porque esto ya quedó focalizado izquierdo ¿no? listo entonces aquí hay algo que espero recuerdes esta expresión si multiplico por 1 no va a pasar nada ¿no? por ejemplo si multiplico por este 1 que es seno de x sobre seno de x pero en la sesión anterior en la semana anterior ¿ya? cuando vimos ángulo múltiple recuerdan que era igual esto de aquí chicos ¿qué es igual a esa expresión? ¿qué es igual muchachos? eso lo hemos visto en la semana anterior ¿no? tiene que ver con identidades de ángulo triple muchachos les dije que apuntaran ¿no? ¿se acuerdan? ¿nadie? ¿nadie se acuerda que es igual? o sea no está en la teoría ¿no? eso lo habíamos descubierto ya después que podríamos usar ya entonces vamos a ya toda esa expresión en el recuadro es seno triple ¿no? ok es un seno de tétano dos coseno del doble ¿no? más ya como ejercicio vamos a probar esto ¿no? una sugerencia para probar que te da el seno triple que tú tienes en tu teoría ¿no? es pues usar una entidad de ángulo doble ¿no? ¿dónde vas a usar esa entidad de ángulo doble? lo vas a usar lo vas a usar justo en la parte de coseno doble ¿no? ahí vas a usar tu entidad de ángulo doble en esta versión 1-2 en cuadrado ¿ya? eso de ahí me imagino que se han apuntado ¿no? ¿ya? entonces ahí ya pues haciendo las operaciones de multiplicación suma te vas a dar cuenta que esto es la primera versión o sea la que está en la teoría de seno triple ¿ok? ya lo tengo ya entonces eso todo lo que está en el recuadro de Lila no es un seno triple con este seno triple que básicamente es un seno 3x con este seno 3x voy a formar seno cuadrado 3x ¿está? se formó seno cuadrado 3x ¿no? justamente porque esto es un seno triple está en el recuadro ya luego acá ¿qué es lo que voy a hacer? ya lo que se va a hacer ahí básicamente es usar la primera versión de seno triple ¿ok? la primera versión de seno triple ¿cuál era esa primera versión? ah pues esa que decía que seno ¿no? de 3x que era igual a pues era igual a 3 seno de x ¿no? de los 4 sen y hacer la primera versión ¿ya? entonces reemplazamos ahí está ¿no? ahí aparece y luego expandimos todo esto como un binomio al cuadrado ¿no? o sea como si fuese a menos de al cuadrado lo expandimos ¿no? entonces ¿qué tendría? ah el primero se va a elevar al cuadrado ¿no? si el primero se elevaba al cuadrado sería 9 sen cuadrado ¿no? ¿ok? luego el siguiente ¿quién sería? ahí está 9 sen cuadrado luego el siguiente sería pues menos ¿no? el producto del primero por el segundo ¿no? ¿no? por 2 ¿no? menos el doble producto del primero por el segundo menos 2 3 6 6 4 24 ¿no? 24 sen de x pues en cuba quedarse en cuarta ¿no? así como indican más el cuadrado de y al cuadrado de este sería 16 sen a la sexta ¿ok? listo entonces ahí ya tengo ya digamos la expresión en términos de sen de x ¿no? todo está en términos de sen de x así como está aquí solo que no debería ser fracción pero este sen de x puede pasar a dividir a cada uno ¿ok? entonces ahí tendrías digamos una parte la parte lineal de m y no se vería como fracción sino como esta expresión entonces ahí pues se va a dividir ¿no? sen de x divido acá te va a quedar 9 sen de x luego divido acá te va a quedar 24 sen cubo de x y de acá pues te va a quedar 16 sen a la sexta de x se pasó a dividir recuerden todo esto de m es esta expresión ya está ahí ese sen ¿no? claro que ha habido un orden un ordenamiento acá el 9 sen cuadrado cuando había sen de x 9 sen de x quedó en esta parte luego pues ese término central se quedó ahí mismo y 16 sen a la sexta de x cuando se divide entre seno de x 16 en quinta de x ¿no? sería ya entonces ahí tienes la expresión está ordenado básicamente porque esto está ordenado de exponente mayor al menos el ordenarlo así nos damos cuenta pues que hay términos semejantes ¿no? y si son iguales los coeficientes deberían ser iguales o sea este 16 debería ser el a ¿no? porque son semejantes acá la parte gebraica ¿no? o trigonométrica ¿no? y acá el 24 sería pues este b ¿no? porque el menos está aquí y el menos está aquí esa parte correspondería ¿no? más 9 que es más c entonces el 9 tendría que ser ya entonces tiene una asignación a esos valores y ya se realizaría la operación ¿no? si reemplazamos a b y c como 16, 24 y 9 efectivamente entonces calcular esta expresión que te pide ¿qué nos daría? ¿qué valor nos daríamos? ¿qué nos daría? bueno la plaza y te daría menos 4 ¿ok? no, no es difícil ¿no? res cuadrado y 6 sería acá 4 ¿no? sería 24 más 1 25 res cuadrado y 5 5 y acá sería 4 res cuadrado ¿ok? espera no es difícil fallar ese o sea no salió la c ¿no? tendríamos la c entonces ¿o por qué? listo chicos ¿todo bien muchachos? ¿todo bien chicos? ¿todo bien chicos? ¿todo bien chicos? ya entonces vamos a ver problema 7 dada la siguiente identidad no se parece a la otra ¿no? se nos mienten a callar a, b, c, y d y no hay que ordenarlo ¿no? de esta forma y ya me parece menos complicado entonces este problema 7 es muy parecido al problema 7 de este cambio ya entonces todo depende de cómo escribir esta expresión ya entonces esta expresión vamos a tratar de escribirlo de esta forma ¿no? para poder hallar a, b, c, y d bien entonces comenzaríamos con esta expresión y bueno acá hemos mostrado toda la expresión tal como está denunciado se ocupaba básicamente de la expresión del primer miembro acá el 4 ha sido dividido en 2 por 2 no 2 por 2 un 2 pasó a agruparse con la expresión coseno de x medios y seno de 5x medios ¿no? el coseno de x está fuera de de esa agrupación ¿ya? ¿por qué? porque esto de acá que es un producto lo puedes transformar esto de acá es un producto mixto ¿no? un producto mixto que empieza con seno ¿un producto mixto que comienza con seno ¿en qué se transforma? recuerden que los productos mixtos están relacionados con suma de seno o diferencia de seno ¿qué nos va a salir? suma de seno o diferencia de seno ¿qué nos saldrá? bueno chicos ¿qué nos daría? suma de seno o diferencia de seno suma muy bien suma de seno nos daría ¿no? ya entonces acá sería seno de la suma de estos ángulos solamente la suma ya acabo de colocarlo por tu caso creo que ya vamos a necesitar este tipo de identidad ya esto sería entonces suma de seno la suma de seno se escribe así seno de a más b más seno de a menos muy bien listo cuando vas de producto a suma escribe de esta ya entonces aplicamos ahí en la expresión ya y nos daría seno de 3x más seno de 2x ¿ya por qué? porque se supone que debo sumar 5x medios más x medios solo sumar solo sumar y eso suma nada más no hay división entre 2 5x medios más x medios como son homogéneos sería 6x medios y 6x medios pues es 3x por lo que sale a esta expresión tal vez el otro simplemente es la diferencia los ángulos diferencian 5x medios menos x medios sería 4x medios ¿no? como son homogéneos pero 4x medios pues es 2x ¿entiendes? el 2 coseno de x son estos de aquí ¿no? se ha bajado luego se va a hacer dado que acá todos los ángulos bueno acá sí están en esta forma ¿no? ya este se va a distribuir el 2 coseno de x se distribuye a este término sena 3x y el seno de 2x entonces se va a ver de esta forma ¿no? se ha distribuido ¿ok? se ha distribuido ¿a dónde está determinada acá? porque está acá el coseno de 5 y luego aquí ¿a dónde están? ah, pues está ahí también se ha hecho un orden ¿no? un ordenamiento ¿ya? entonces nuevamente vamos a usar esta fórmula de aquí porque el producto que se ha formado es un 2 sen coseno un producto mixto que empieza con sen ya sabemos que tenemos que aplicar esto ¿no? ya entonces aplicamos ese producto sería seno suma de estos ángulos o sea de 3x más x entonces sería seno de 3x más x sería 4x más seno de la diferencia ¿no? 3x menos x que sería seno el siguiente término sería parecido a una suma de senos ¿no? seno de la suma de estos ángulos que nos da 3x más seno de la diferencia de estos ángulos que nos da 10x y ya está ya tenemos la expresión m y ahora vamos a ver ¿cómo pueden estar ordenados los ángulos? a es el menor ¿no? a es el menor d es el mayor están ordenados de forma creciente ¿no? yo puedo ordenarlo así entonces acá primero tendríamos que colocar seno de x porque este este x sería pues nos daría la idea de que es el ángulo menor ¿no? colocamos este primero luego este segundo luego este tercero y este es cuarto porque como el mayor de los ángulos ¿no? ya entonces ese ordenamiento va a haber aquí en la siguiente línea y se ve ¿no? hasta el seno de x pasó a ser el primer término de la izquierda porque hay que tener este orden luego va al seno de 2x aquí sería segundo ¿no? sería segundo y aquí sería tercero luego sería seno de 2x luego sería seno de 3x y finalmente pues seno de 4x como como ángulo con coeficiente mayor y bueno y esto está ordenado de esa forma ¿no? a b c entonces ahí ya identificamos el coeficiente de cada x en los ángulos seno aquí el a debería ser el 1 que aparece aquí recuerda que hay 1 el b tendría que ser el 2 el c debería ser 3 y el d debería ser 4x listo entonces ahí tenemos ya la identificación de a b c d lo único que tenemos que hacer ahora es el que está ya está bueno está identificado y acá estaría ya el cálculo ¿no? hay que sumar estos 2 3 y sumamos esto acá 7 7 por 3 subiendo listo respuesta b bien chicos ¿todo bien hasta ahí muchachos? ¿todo bien muchachos? bien entonces vamos a la siguiente a ver problema 8 dice un móvil recorrió los caminos rectilíneos desde el punto a o sea de este punto hasta el punto b ahí hay 28 coseno de 80 grados kilómetros y luego de b desde este punto de acá al punto c ¿no? y acá este tramo de aquí hay 7 raíz de 3 coseno de 80 grados kilómetros y en el punto c se detuvo y debido a una falla mecánica a y la distancia que recorrió dicho móvil ah entonces tendría que que sumar esas dos distancias ¿no? la distancia entre a y b y de b y c que es justamente lo que nos dan hay que sumar esas dos distancias ya entonces la distancia recorrida sería x más y o sea 28 coseno de 80 grados más 7 raíz de 3 que podemos hacer aquí a ver notamos que 28 y 7 pues tiene un factor común ¿no? pues debería totalizar 7 ya entonces podría escribir así ¿no? ¿está? lo que pasó 7 de 28 te queda 4 ¿sí? ¿por qué es una de 10? porque es por razón de la función de 80 ¿no? son por razones coseno coseno complementario 80 de 10 te queda raíz de 3 porque es por ejemplo 7 y cotación de 80 es igual a su corazón también cotangente es igual a tangente y el tómalo complementario aquí ya luego ¿qué podríamos hacer aquí? ya acá es prácticamente una jugada ya es algo que está implícito recuerda la unidad multiplicando cualquier expresión siempre va a estar ahí solo que esta unidad va a ser de esta forma 2 sobre 2 ¿no? es lo mismo ¿no? ya ¿y por qué se hizo eso? ah porque raíz de 3 medios tiene una forma particular de inscribirse ahí está a ver con tangente bueno todavía no está aquí ¿ya? acá lo único que se ha hecho es cambiar tangente de 10 como seno sobre coseno ¿no? eso es lo mismo que lo que estaba arriba ya acá recién aparece ahí está ¿no? el seno de 60 que era raíz de 3 medios ya bueno vamos a colocarlo aquí abajo en este caso 2 2 estaría acá arriba ¿no? vamos a colocarlo arriba acá está ahí ¿ya? en raíz de 2 en caso ahí ahí lo tenemos ya ¿qué tenemos a cambio aquí dentro? el raíz de 3 medios se puede escribir como seno de 60 está aquí todo ahí está raíz de 3 medios ¿por qué apareció acá 2 seno de 20? ah porque se ha operado ya 4 seno de 10 más esta práctica recuerden que eso tiene que simplificar aquí ¿no? ya y el 4 se puede escribir como 2 por 2 entonces agrupando solo en el producto cuando se vaya a multiplicar 2 seno de 10 por coseno de 10 tendrías un seno doble 2 seno por coseno cuando este tipo vaya a multiplicar entonces tendrías 2 seno del doble de este ángulo que sería 2 seno de 10 ¿ok? todo eso de ahí sobre un mismo denominador ¿estamos? ya una vez que tienes esto de aquí tú tienes la posibilidad de transformar esta parte se puede transformar toda esta parte ¿ok? subfruto de senos un fruto de senos es una diferencia de coseno ¿cómo se escribe esa diferencia de coseno? a pues es coseno de la diferencia menos coseno de la sub ¿ok? bueno vamos a notarlo acá 2 coseno de a por coseno de b es igual a coseno de la diferencia ¿ok? menos coseno de la sub esa es la transformación ah el fruto de senos será ahí ¿no? vamos a corregir acá subiendo ya así es la venta ya entonces lo que vamos a hacer ahora fíjense se ha convertido a ser producto de senos que teníamos acá en una diferencia de coseno ¿no? este ángulo es la diferencia 60 menos 10 50 es justo lo que aparece aquí y este otro ángulo vendría a ser la suma 60 más 10 70 ya ¿qué vamos a tener ahí? ah pues tenemos términos semejantes ¿no? este de aquí es semejante ¿cuál es? entonces podemos operar 2 coseno de 70 menos coseno de 70 sería solamente coseno de 70 ¿no? ya entonces vendría vamos a ver esto de aquí la parte del numerador aquí que es coseno de 70 más coseno de 50 se puede transformar ¿no? se puede transformar en un producto de coseno ¿cómo sería ese producto de coseno? ah pues sería de esta forma ahí está el producto de coseno 2 coseno 60 es de la semisuma 70 más 50 es 120 y entre 2 es 60 por coseno de la semidiferencia 70 menos 50 es 20 y entre 2 es 10 entonces ahí podemos cancelar estos cosenos ¿no? ya se van a cancelar esos cosenos y este coseno de 60 es un medio ¿no? coseno de 60 es un medio por 2 bueno se van a cancelar también que sería 1 entonces la distancia es 7 7 entonces la clave sería y listo ¿no? 7 kilómetros es la distancia que recorrió dicho otro bien entonces tenemos un problema 8 9 ahí rápidamente ya ¿no? a ver ¿qué tenemos? uff salse braico este secante de A más secante de B es cosecante de 30 y A más B es B calcule esto ya esa suma es cosecante de 30 ya ¿no? bueno esos son datos ¿no? los datos del problema ya esa es la representación de secante secante recíproca de coseno recíproca de coseno y secante de B recíproca de coseno cosecante de 30 recuerda era 2 eso lo hemos visto en uno de los problemas también ya acá tú puedes multiplicar en aspa ¿no? o sea te daría esto coseno de B más coseno de A ese producto en aspa abajo te quedaría coseno de A por coseno de B eso sería igual a 2 ¿no? ah ¿por qué salió esto? ah porque todo lo que está en el denominador o sea todo esto aquí pasó a multiplicar si esto divide multiplica en esta parte al otro mismo eso queda ya luego ¿qué es lo que se podría hacer aquí? bueno acá se podría transformar estos dos ¿no? esa suma de coseno se puede escribir como un producto de coseno ahí está el producto de coseno esta parte que justamente la de producto 2 coseno de la semisuma bueno es claro que hay una semisuma por coseno de la semisumina ya de ahí y este producto que tú ves acá la parte de lila también se usa la identidad pues ¿no? prácticamente la identidad ¿no? cuando se usa ahí producto de coseno es suma de coseno y hasta aparece esta ¿no? coseno de la suma más coseno de la diferencia ya luego ¿qué se podría hacer ahí? ah podríamos usar el dato ¿no? este dato se podría usar justo aquí a más de 60 y también ok entonces se puede reemplazar aquí tendría 60 entre 2 30 ¿no? todo ese ángulo sería 2 coseno de 30 y por acá sería coseno de 30 y ya luego ¿qué podríamos hacer? ah pues coseno de 60 es un medio y coseno de 30 es raíz de 3 medio ya entonces reemplazamos la teoría de esto ¿no? ahí está hemos bueno acá raíz de 3 porque raíz de 3 medios por 2 raíz de 3 ¿cierto? ya y luego ah luego podríamos escribirlo tal vez de esta forma ¿no? esta expresión un medio lo vamos a dejar aquí y 2 coseno cuadrado pasa a la otra o bueno espérame eso no es un medio hay que operarlo con eso todavía ¿no? ya si lo operamos esta expresión que está arriba se puede escribir así raíz de 3 coseno de a menos mi medio ok raíz de 3 coseno de a menos mi medio 1 medio menos 1 te quedaría menos 1 medio ¿no? 1 medio más 2 coseno cuadrado de a menos mi medio ¿qué se hizo? este tipo de acá todo este tipo de acá pasó al otro medio por eso es que nos queda un medio de este lado este se quedó este no se ha movido se ha quedado ahí ¿no? como aparece acá y este tipo de acá pasó al otro lado está en este medio pasa al otro lado convierte en medio ¿no? ya ahí está ahí está la justificación entonces ahora lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente se va a lo que es acá ya este 2 este 2 se va a manipular de esta forma vamos a creo que ya se ha saltado esto también ¿no? está coseno cuadrado esto de acá debe ser esa parte bueno esto de acá debería ser esto ¿no? y esto está adelante ¿no? está aquí entonces esto ya está cumpliendo ¿no? ya son iguales pero acá ya es correcto pero este de aquí ah el 2 es secante 60 60 grados ¿no? este secante 62 porque coseno 60 es un medio entonces secante y 60 grados ya entonces tendrías acá secante ya con eso tendríamos que toda esa expresión es justamente esta de aquí que podrías llamarle a ¿no? igual a a entonces a sería igual a 1 y un medio es 0,7 ¿ok? entonces era un problema para darle forma ¿no? ¿ok? hay que darle forma nada más a la izquierda bueno acá si la he volteado ¿no? este de aquí lo he colocado primero y este otro ya ¿no? este de otro respuesta 20 bien chicos vamos a dar ya grandes rasgos ya porque ya ha sido el tiempo te dice acá un carpintero visita una tienda especializada de materiales para casa expresa barricas de madera compra una plancha de caoba de forma trapecial tal como se indica la tienda es la plancha de mano es decir un metro cuadrado de la plancha cuesta 20 soles o sea un metro cuadrado cuesta 20 soles ya el ángulo de este está entre esos dólares ¿cuánto gastó el carpintero? nota que te da altura te da base mayor y base menor para ello ya hay una fórmula el área de un trapecio recuerda era igual a la suma de las bases base mayor más base menor sobre 2 ya entonces se va a formar esa expresión ¿ok? base mayor era toda esta expresión aquí y base menor es ¿ok? se ha colocado tal como luego luego lo que se puede hacer es una reducción se suma el 4 y el 1 te darían 5 el seno de aquí solamente baja este 2 se cancela con el 4 ¿no? con el sacamitano y en lo que te queda se transforma ¿no? ¿cómo se va a transformar? ah bueno ahí con lo que se está quedando que es esto de aquí se hace pues la transformada del seno suma ¿se va a ser igual dos veces seno de la senizuma por coseno de la senizuma eso fue lo que dije entonces acá como esto de acá es el a ¿no? y todo esto de acá tendría que ser el b ¿no? después de la agrupación seno de x más 120 más seno de x menos 120 los tanglos son x menos 120 x menos 120 primero se hace la senizuma ¿no? aquí está ¿no? esto de acá recuerda es el a este es el b y luego la semiferencia esto sería el a y esto de aquí ya se reduce la expresión ¿no? se va a quedar aquí x x nada más ¿no? se reduce el 2x porque eso se va a cancelar entre 2 acá se va a cancelar el x ¿no? este acá 120 ¿no? entre 2 120 ¿no? se va a quedar esta expresión ya por el 2 que está aquí coseno de 120 lo puedes escribir como 180 ¿no? menos 60 usas la reducción primer cuadrante te va a salir pues menos coseno de 3 o sea menos 1 medio y aquí está menos 1 medio cancelas el 2 con este 2 te queda menos seno de x y si ese menos seno de x se puede cancelar con este seno de x ¿ok? entonces te haría 5 por 2 10 metros cuadrados luego ¿qué te queda? como tienes 10 metros cuadrados ¿no? cada metro cuadrado cuesta 20 soles ¿no? entonces habría que multiplicar 10 por 20 que sería 200 soles aquí listo chicos entonces ahí tenemos el problema 10 espero que hayan comprendido todos los puntos es básicamente el teoraico todo ¿no? ¿sí? vamos a dar una a la mitad ¿no? hay que saber manejar bien entonces ahora sí vamos a ir a ya a la parte de la encuesta a ver si me da unos minutos vamos a ver chicos por favor iniciamos perdón de marcar la piscina ya listo muchachos entonces vamos a estar aquí estudian mucho muchachos nos vemos la siguiente semana la siguiente semana que tendremos entonces vamos a dar